La Pascua del Enfermo Queridos amigos, celebramos el sexto domingo de Pascua, la Pascua que va avanzando y va asomándose Pentecostés. En este día, ya hace años que se celebra la Pascua del Enfermo, se clausura el tiempo que comenzó en la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. Este año el tema central es el acompañamiento, una palabra que a algunos les puede parecer como poco concreta, pero es una actitud muy amplia y muy profunda, significa caminar con la persona en sus circunstancias vitales, en este caso caminar con el enfermo. El Papa repite muchas veces la importancia de estar, de hacerse presente para cualquier dificultad, para cualquier situación vital. queremos acompañar al enfermo, es decir, estar junto a él. Hay muchas maneras de estar, hay veces que es preciso el silencio, la compañía silenciosa, otras veces es necesaria la palabra de aliento, otras veces es necesario el abrazo y la cercanía física, otras veces es necesario el consejo, el saber escuchar largamente, el saber rezar con nuestros hermanos, y eso es lo que queremos hacer con nuestros enfermos. No solo a ellos, también queremos acompañar a las familias. Siempre digo que cuando una persona enferma, en cierto modo toda la familia enferma, porque cuando un miembro está enfermo, como dice San Pablo, todos los miembros se enferman. Quiero agradecer este día a los profesionales sanitarios, su dedicación, su entrega, con cariño y con profesionalidad a los enfermos, como no a las familias y también a los voluntarios, y a tantas personas que forman parte de la Pastoral de la Salud. Nos dice el Señor en ese fragmento del gran protocolo que llama el Papa, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, vinisteis a verme, me acompañasteis. Ciertamente la compañía alivia, produce sosiego, abre a la esperanza, sostiene el caminar, a veces angustioso, de la persona que sufre la enfermedad, y en este tiempo de Pascua tenemos que abrirnos a la esperanza. La enfermedad no tiene la última palabra, después de la oscuridad y del nubarrón y de la tormenta, amanece el sol y amanece la paz, y ojalá que nuestra compañía al enfermo sea para él solaz y motivo de alegría y de esperanza. Rogamos al Señor, que es el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, que sostenga a nuestros enfermos, que cuide de sus familias. Y pedimos a la Virgen María que también la invocamos como salud de los enfermos y como auxilio de los cristianos, que acompañe a nuestros enfermos y que les devuelva esa salud, esa paz, esa serenidad, ese alivio que tanto necesitan. Hoy pedimos por los enfermos y sus familias, y ojalá todos podamos dar gracias al Señor, porque de él viene la salud y la vida. Feliz Domingo de Pascua, feliz Día del Enfermo. Feliz Domingo.